Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo el debate electoral de los candidatos al gobierno regional de Tacna, Jacinto Gómez y Omar Jiménez, el cual se realizará en el auditorio del Hotel El Mesón a las 10 de la mañana. Anuncio fue hecho por la Coordinadora de Acciones Educativas del Jurado Nacional de Elecciones, Mónica Chipoco, quien manifestó que mediante sorteo, se determinó que contienda será iniciada por el candidato del movimiento cívico peruano. Para llegar a este debate hemos tenido tres reuniones con los candidatos, mejor dicho, con sus representantes. En primer lugar, de manera directa, ambos candidatos han aceptado concurrir de manera directa, verbal y escrita. Se han comprometido su presencia el día 30 y han enviado luego a sus representantes a estas tres reuniones para completar ya los detalles de este debate electoral. Sostuvo que debate tendrá una duración de una hora con 20 minutos, distribuidos entre ambos candidatos en cuatro minutos por tema, un minuto por réplica y dos minutos por dúplica. Asimismo, los temas a tratar serán referidos a la promoción de la educación y salud, gestión ambiental, recursos hídricos, así como transparencia, eficiencia de la gestión pública y demás. Es así que quienes van a salir ganando con esta exposición, intercambio de ideas, van a ser los ciudadanos, que van a tener la opción de, a través de las preguntas y repreguntas que se hagan a los candidatos, formarse una idea más clara o más aproximada de la forma como los candidatos piensan llevar a cabo los temas que se van a plantear. Chipoco exhortó a candidatos no acudir con portátiles que obstaculicen el normal desarrollo del debate y no aportar ningún distintivo, solo el proporcionado por el Jurado Nacional de Elecciones ese mismo día. Cada candidato va a llevar nueve invitados y estos invitados van a estar acreditados previamente. Estos invitados tendrán que abstenerse de hacer aplausos o de alguna expresión que pueda alterar el normal desarrollo del debate. El moderador en esta oportunidad será el reconocido periodista Juan Carlos Tafur. Cabe mencionar que el ingreso a la calle Hipólito Unanue por San Martín Isela será restringido por agentes policiales a fin de evitar desmanes en el recinto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!